Solo no estoy, solo no, solo no estoy, solo no, dije no, no me dejará el señor, mas si te encuentras perdido, ve a él y aférrate, seguro estarás. También si estoy bien, también si estoy mal, sabes oh señor muy bien de donde soy, sabes oh señor muy bien de donde soy, lo que hago yo y en que pensando estoy, me cuidas, buscas, salvas siempre tú, solo no estoy, solo no, Solo no estoy, solo no, dije, dije no, no me dejará el señor, mas si te encuentras perdido, ve a él y aférrate, seguro estarás, feliz vivirás, su paso tendrás. Sabes bien mi intención y lo que hay en mí, sabes donde voy Dios y lo que quiero yo, si hay algo en mí, me encaja bien, tú lo arreglas, pones a tu parecer. Solo no estoy, solo no, solo no, dije, dije no, no me dejará el señor, mas si te encuentras perdido, ve a él y aférrate, seguro estarás, feliz vivirás, su paso tendrás. Solo no estoy, solo no estoy, solo no, solo no, dije, dije no, no me dejará el señor, mas si te encuentras perdido, ve a él y aférrate, seguro estarás, feliz vivirás, su paso tendrás. Solo no estoy, solo no, solo no, solo no.